¡Luchas! Ya te dije, no te tengo miedo Aquí, en la calle O donde sea, te voy a quitar tu máscara Para mí es muy fácil Es un reto ya muy cantado Desde que saliste de la empresa Ese duelo se antoja, el público lo acepta Tu público también ahí te dijo que sí ¿Qué va a pasar para que se dé ese duelo? Así es, nada más que aceptes Blue Demon Jr Yo aquí estoy, yo no me muevo Ya sea en AAA, en el consejo En la calle, ahí nos damos en la madre Donde tú quieras, ya viste Como te hice trizas el día de hoy Y la gente de Nesa estuvo coreando Un solo nombre, que fue D&T ¿Qué bien se siente? Pocas veces se te ve con esa máscara rota Pero se goza, se ve detrás de tu mirada Se ve esa sensación De que querías ese tipo de duelos Así es, siempre se busca ese tipo de duelos Y creo que le acabo de sacar la casta Porque estar en su zona de confort Cualquiera, Blue Demon Aquí yo no te voy a respetar Yo no voy a ser como los chicos de afuera Que por tener un hombre, te respetan Aquí te chingaste Te topaste con pared, cabrón Muchos retos para D&T en este 2020 Un continuador de la leyenda azul Como les Blue Demon Jr Pero también ya el Apar levantó la mano El luchador del momento Es el DMT Todos van a querer un reto Y aquí estoy enfrentado a D&T No te tengo miedo Tú crees que por Gua, Gua, Gua Te voy a tener miedo Cuando quieras Y donde quieras Pronto Este 15 de junio Nos vamos a ver En San Luis Potosí A ver si muy cabrón Como siempre D&T Muchísimas gracias Se contienen los éxitos Un saludo a la tijera